Cómo pintar una armadura para lobos de color morado Para hacer esta opción lo único que tú vas a necesitar son dos cosas Vas a necesitar una armadura para lobos y un tinte morado Ya que tengas las dos cosas lo siguiente que te vas a hacer es Que si no sabes cómo conseguirlas o quieres obtenerlas Esto gracias a la actualización de Minecraft 1.20.5 ya puedes hacerlo Entonces actualiza tu Minecraft si quieres armaduras para tus lobos Ya que tengas esas dos cosas lo siguiente que tú vas a hacer es venir a una mesa de crafteo Con la cual nosotros la tenemos aquí cerquita ya Y en esta misma de aquí vas a ponerlas en cualquier parte Esas dos formas, esas dos opciones en cualquier parte Y te va a salir la armadura del lobo morada Si, para poner una armadura a un lobo el lobo pues este no está Domestication A ver, ok, no, no está Domesticado Entonces vas a ponerle la armadura al lobo y se va a ver de esa manera Eso sería todo este video, cualquier duda que tengas hazmela saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!